¡El gran momento, mirad! ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Ariel Cervantes y conmigo está la potra, la vaquera, la vaquerovia. Aparecí mágicamente, mujeres. ¡Genta! ¡Hola, guapas! ¡Soy Jen otra vez! ¿Cómo estás, hermana? Muy alta, amiga, muy potranca. Cuando la vi llegar dije, ¡hija de la chingada! Yo soy una... Yo soy una... Una polipocket. No, se van a atacar del otro lado. ¡Ah, no! ¡Ella es Brad! Ya me acordé. Saludos a Georgina. Saludos, donde quiera que esté. Un beso. Hermanas, bueno, la verdad es que estoy muy feliz. Nunca creí que fuéramos a colaborar. Creo que la gente cuando vea este video van a decir, no mames, ¿en qué momento se les ocurrió? Y pues aquí estamos, mujeres, en zona rusa, en la zona de tolerancia de aquí de la CDMX. Vamos a ver y las reacciones de, pues, la gente alrededor de nosotras al ver a tremendas mujeronas. Ajá, este, yo vengo con demasiada cadera. Yo vengo muy cara. Tú vienes cara. De hombre, vi. ¡Ah! Hola, ¿qué pedo? Vamos a ponernos nuestro cubrebocas porque somos... Oh, sí, es cierto. Sí, es cierto. Conscientes. Sí, para acá. Ahí, o sea... Ay, no, espera. ¿Ya se suscribieron, bebés? ¿Ya se suscribieron? Píquenle ahí a la campanita también, bebés. Ahora sí, vamos a empezar. Listas y enmascaradas, Mujir. Listas y enmascaradas. Vamos a ver cómo se quedan, literal. Hermana, ¿cuántos hombres te han llegado a ligar en una noche? Ay, amiga. Híjole. Qué difícil me la pones. Ahí está. ¿Ah? Cámara uno, cámara dos. ¿Dónde? Ay, yo creo que como... Máximo, así que digas. Máximo. Ay, tampoco me voy a hacer la mamona, amiga. Yo creo que unos tres. Unos tres. Máximo. Y besado en una noche. Ay, es que, ¿sabes qué? Que luego está muy en tendencia últimamente aquí en la ciudad. Bueno, entre las dragas más bien, de que se agarran mayates y se las besan entre todas. El otro día me tocó en San Luis Potosí. Se pasan el chancro de boca en boca. El papiloma. Y empezaron con un mayate así de que, ay, bésatelo, bésatelo. Y yo la verdad no quise por el make-up. De repente así, como yo dije, no güey, haz de cuenta que fue una invitación a otra. Así de que, bueno, la siguiente. Y entre todas. Como caguama, hermana. Como cuatro viejas. De una a otra, dice ella. Pues chingas a madre. Ay, amiga, estoy viendo un hombre ahí. A ver si nos liga. Ay, qué rico. Pretty woman. Es chava. Sí, ¿verdad? Es chava. Me va a pedir la peluca preciada, vi. Ella creyendo que se va a ligar al hombre y le va a decir, oye, está ahí bonita tu peluca, hermana. Nos cedieron el paso, eh. Claro. Que conste que nos están cediendo la mano. Gracias, papi. Hermana, yo tengo la teoría de que cuando una es así, o sea, se empodera con la peluca y todo, el instinto femenino te absorbe y a mí me hace muy putona. A mí me hace muy putona. A mí también, amiga, vengo muy segura de mi figura. Tetita. Uy, mira. Muchos hombres que me quieren poseer. ¡Eh, Ale! Sí. ¡Eh, Ale! Un beso a la Trixie. ¡Mua! ¿Qué pasaría si fuéramos así a Tepito? ¿Qué pasaría, amigas? Yo salgo con marido. Yo salgo... Con dos maridos, mejor dicho. Yo salgo con el hoyo expandido. Tres romanos, Alecho. ¡Hola! ¡Ay, gracias! ¡Qué chulo! Vean, este tipo de comentarios son bonitos porque la gente aprende como a... Pues justo como a mirar lo bonito. ¡Ay, ay, la otra! Apreciar el buen arte y así, ¿sabes? Mira, ese de lila está bien rico. Ese de lila... ¡Ay, qué rico, hombre! Si quieres, oculta un poco más la cámara. Es un experimento social el que estamos haciendo. ¡Claro! Verdaderamente. ¡Ay, no, bebé! ¿Mande? ¿Cómo tacos? ¡Ay, no traemos, papi! ¡Verdad, respeto! Mañana te lo regalo. Quería un poco de tu VPHD. Quería que le pasara el fogazo al hombre. Le pidió primero para un taco y dije, como no le dio para el taco, le pidió un beso. ¡Ay, ahora! ¡Ahora, respeto! Si no me da dinero, que ya al menos que me regale algo. Un faje. Un guaguis. Unos guapos, unos guapos, unos guapos, quito. A ver. Vamos a entrar a la zona familiar, amiga. Es lo que hay, dices. Agárrate, agárrate, porque aquí venimos a... Nosotros venimos a romper hogares, ni modo. Ni modo, la que soporte. El daydrag es un deporte extremo. El drag de día. Pocas se ven bien de día, la verdad. Y soporten, porque pocas con carisma. ¡Animado! De hecho, casi no hay. No, eh. Es difícil, amiga. Es difícil. Saludos a varias que hostean y que no lo hacen bien. ¡Oh! Me llegó Pedro a la vida. Y ni modo. Debemos ver qué tan abierto se ha vuelto la sociedad aquí en la Ciudad de México. ¡Claro que sí! Yo creo que tú estás más abierta que la sociedad. Y ni modo. No, no. Ni modo. Solo recreativa. Ay, hola. Hola. La regañó bien feo la mamá. ¿Qué le dijo? ¡Kike! ¡Kike! El niño haciéndonos borradas y yo, ¡Hora! ¡Hora, ¿qué hicimos? La señora sacó su teléfono y nos grabó así, indiscretamente. Una viene a posar el rostro, hermana. ¿Si no para qué? Pierna. Y traigo. ¡Hola! Me encanta que parece que venimos a hostear la calle, güey. Es que sí, venimos a hostear la calle. Ya llegó la que animadiza. Saludos a Madison. Compren, compren. Compren, compren, compren. Sí. ¡Hola, papi! Que les demos la gran. Toma, dices tú. Nos vinieron a pedir la foto y el hermano está guara, 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 guara. Wiri, wiri, guara, guara. ¿Dónde está el hermano, por cierto? Se llama Eric. Lo vamos a llegar a chingar. Ese es mi nombre de hombre, vi. Somos tocayos. Está con la esposa y le voy a pedir lo de la pensión, dijo. ¡Ay, amiga! Vine a reclamarte. ¿Ya le dijiste a tu esposa que andas conmigo o no? No, ya le dijiste a tus hijos que ella es su madrastra. ¿Dónde está la casa grande? ¿Quién es la casa grande? Su marido me pretende. Y yo ya le dije que no me busque. De verdad, ya le dije que ya no me busque. Pero nada más te paso de aquí los recibos para que se vea, ¿verdad? Para que ustedes hagan las cuentas llegando a casa. Llegando a la casa. A mí sí me ha comprado varias cosas. Este vestidito que traigo, él me lo regaló, ¿eh? Nada más te lo dejo ahí. Te paso el costo. Ni modo, ni modo. Hola. Hola, papi. ¿Cómo estás, papi? ¡Ay! ¡Qué hombre! Hola, bella. Pues veníamos a dar la vuelta, a ver qué sale de ese. ¿Sí andan paseando en el centro o qué? ¿Sí? ¿Están grabando? ¿Qué onda, bella? Pues todo, ¿no? Pues yo me la pasé encerrado toda la semana y también salía que me diera un poquito el sol. A orear, te dicen. ¿Te puedes ir a orear a mi casa si tú quieres, eh? Pues invítame. Yo creo que se oree porque sí hace, sí hace calor. Sí, la suerte el calor. Yo creo que hacía falta que se oreara. Tengo un poquito de gordito. Oye. Ay, no, ¿qué? Ay, amiga, ya te chiveaste. Este es mío. Ah, se puso roja. Ven. Darío, ven. Hay uno para cada una. Ay, yo. ¿Tú a quién pides? Te voy a dar uno. Yo a este. A ver, ¿qué nos muestra? Este es esposo. El otro dice que es esposo. Ya, 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 mi amor, ya. De una. Lo vi, lo tuve. A ver, que nos muestre qué trae. Yo quiero ver. Estamos haciendo una competencia de vida. De bíceps. Ajá, queremos ver quién tiene más fuerza. ¿Quién está grabando? Sí. Sí. Ay, este momento. El gran momento, mira. Ay, chicas. ¿Ya es demasiado? ¿A dónde volteo? ¿Con quién me voy? Con quién me voy. Yo las puedo. ¿Tú? ¿Para nosotros o para ustedes? ¿Qué? La más activa que dé. Juego de roles que dé. Juego de gemelas, juego de roles, dices tú. Darío, cuéntanos cómo estás. ¿Sí es de verdad? Bastante bien. Sí, toca. Ay, sí es de verdad, amiga. A ver, voy a tocar bien, ¿eh? Perdón, voy a tocar. Ay, sí, a ver. A ver. Ay, sí es de verdad. Yo creí que era falso. Ay, ahí ir tocando la cigana. No, mamá. Pues ya vámonos, ¿no? ¿Qué se arma? Son noviosos. Ya, seis años casi. Ay, qué hermoso. El público en casa. Ahora yo, ahora yo. Respeto, dicen. Respeto. Rompí hogares, que dé. Ay, beso de tres, mejor. Haciéndome mi clósof así. Plano detalle que se te van los brollantes. Ay, no. Que sea. Colera, eres mi a... La Yen, la Yen está ya. No sé qué hace Yen, pero... Van a ser los grandes memes. Pues... Hermana, pues hemos llegado al final de este video. No sé, ¿cómo te la pasaste? Ay, yo muy bien, amiga. A mí me encanta partir plaza normalmente. A eso me dedico, mi amor. Gran video aquí en Reforma y todo en la Ciudad de México. ¿Cómo sentiste que la gente nos recibió yendo de drag? Espérate, déjame tomarme mi momento de aclarar. Van a decir, tú no eres drag. Tú quieres... Pero tú a mí no me vas a venir a decir que es drag y que no. Yo digo que esto es drag y ni modo. No, y se puede ser drag por un día. Es que me van a decir, tú no eres drag, ya las conozco. Ay, amiga, tú eres lo que quieras ser. Tú eres Barbie Girl. Yo soy Barbie Girl. Nos recibieron con mucho amor los hombres. Ah, sí, claro que sí. Todo el tiempo nos veían. No, la verdad, súper lindos, ¿eh? La verdad, muy, muy ameno. Conocimos a varias seguidoras, lo cual también es este muy padre, muy bonito. Pero siempre es un gusto encontrarnos con ustedes en la calle, mi amor. Yo la verdad es que me sorprendí. Creí que, o sea, que no se nos iban a acercar tanto. Creo que veníamos muy amigables. Y digo, tú vienes, tú vienes, pues... Amigablemente. Como de tu otro trabajo, tú vienes a tu otro trabajo. A ver. Yo sí me venía en domingo. Yo le dije, yo llevo un vestidito de domingo, dice. Oye, sí, ¿eh? ¿Ese es tu vestido de domingo, dices tú? Claro que sí. Es mi camisón para dormir. Me la pasé muy bien, mujer. Gracias por invitarme. I love you. Pues espero que no sea la primera ni la última vez. Espero que vengan grandes colaboraciones. De hecho, sí. Si quieren una segunda parte de este experimento... Ay, ¿cómo estás? Ay, los hombres me desean. No puede ser. Una grabando la despedida. Ajá. Y vieron cómo me pidió el número. Y viene con su esposa, dice. No le importó. No le importó. Estoy acostumbrada, amiga. ¿Sabes qué? Oye, no, pero... Si quieren la segunda parte de este experimento social, di. Pues denle like al video. Coméntanos aquí abajito. Si les gustaría. O si no les gustaría. Y suscríbanse al canal. Que vayan a tus redes. Ah, es cierto. También pásense a mi canal. Ya después vamos a grabar algo para mi canal tuyo, amiga. Sabes que sí. ¿Me la debes? Te la debo. Y pues nada, bebé. Síganos en Instagram. Compartan mucho el video. Sí, compártanlo. Comenten. Eso nos ayuda un chingo. Denle like. Y gracias por vernos. Nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Y adiós. Chao. Bye. Bye.